Recuerda, querido, que si le vas a meter a las apuestas deportivas, que sea en Ballers, vas a entrar ahora a ballerspr.com, ballerspr.com. Te vas a registrar ahí, vas a abrir tu cuenta, todo a la vuelta, tú sabes que ahora tú puedes apostar pero del show y obviamente vas a validar tu cuenta en nuestra tienda en los Borinquen Towers. Es sumamente sencillo, así que ya tú sabes, regístrate ahora a ballerspr.com. Las apuestas deportivas en PR ya son legales y tú puedes entrar a ballerspr.com, montar tu cuenta bien chévere, pero bien importante, te lo repito, valida tu cuenta en nuestra tienda en los Borinquen Towers. Que comience el contenido. Espero que esta época quede mejor con esto. Espero que esta época quede mejor que la mierda que acaban de hacer. Ay, Dios mío, el más comiquini. No, yo no soy comiquini. Yo soy locutor. Pues ya, pues no sé, locutorini, no es crítico de... Bueno, pues estamos listos, vamos. Vamos, 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 vamos. Tóxicos Podcast acaba de comenzar, Zumba. Estamos con los tóxicos. ¡Bien! ¡Te busca! Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, bueno, es que no sabía si lo tenían allá. Tú acabas de hacer eso con la boca. Sí, sí, sí. Es que no sabía si lo tenían en efecto allá. Y aplaudió un montón. Déjame zumbarlo yo. Déjame presentarlo porque recuerda que aquí estamos en Molusco TV. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete a este canal de YouTube. ¡Mónica Pastrana! Mira, pero podemos aclarar esto desde la entrada. Dame un segundo. Déjate entrevistar. Haciendo esta. Permiso. Tengo que esperar. Déjate entrevistar. Me voy a dejar entrevistar. Déjate entrevistar. Por ti. ¡Víctor Santiago! ¡Qué está pasando! ¡Ay! ¡Norwin Fragoso! ¡Jason, qué pendejo! ¡Calero! ¡Qué adoro! ¡Naime Calzada! ¡Qué adoro! ¡A ganarle! Para mucha gente que está entrando a ver este podcast, seguramente por primera vez, pueden buscar Los Tóxicos en el Search de Molusco TV. Van a encontrar los podcasts anteriores que se van a divertir. Están muy buenos. Ahora, este es un proyecto que arrancamos en la oficina, en la compañía. Lo arrancaron los muchachos. Glorimar Rodríguez. ¡Qué productora de la señora! ¡Abracen! ¡Productora de Molusco! ¡Toda la noche! ¡Zumba! ¡Entran gratis! ¡Contra todo pronóstico! ¿Qué está pasando? Yo no entiendo nada. Una panfarria. Es una panfarria. Es una panfarria. Es una panfarria de alegría. ¡Claro! Yo quería dar la explicación de por qué todo usted está... ¡Ay! ¡Ah, ya lo sé! ¡Quítale la margarita! ¡La margarita! ¡La margarita! ¡Ay, mira! ¡La margarita de la pachanga están haciendo efecto! ¡Guau, hermano! ¡Mira, no es eso! ¡Margarita! ¡Ya lo mando un chorro de chistes aquí de mi vida! ¡Margarita! ¡Alguien ayúdeme! ¡Estoy tan perdida! ¡Ay, Dios! Ven acá. Mónica está en buena distancia. ¿Se escucha bien ella? ¿Mónica se escucha bien? Yo ni esto necesito. ¡Mónica tiene! La más dicción que tiene, nada más que proyecto. ¡Mónica, alcho parlante! ¡Mónica, Mónica! ¡La bubucela! ¡Mónica, el megáfono! Y eso en programación regular yo no quiero ver más nada. ¡Claro, verdad! Yo no gritaría. Un juego banque o algo así. ¿Tré bien gritona en el sexo? ¡Zumba! ¡Ya, diablo! ¡Gracias de culpa! Oye, no me dejaste hablar de la media, pero de eso es rápido. Pero no pregunto la pregunta. Pero depende... Recuerda que ahora yo puedo preguntar más libremente. ¡Depende la manera! En que uno esté gozando. ¡Zumba! Ahí está la respuesta. Pero eres bien gritona, eres bien gritona. Depende de la manera en la que estés gozando. Ok, pero... Pero, ¿cuánto nivel de... O sea, los decibeles... Decibeles. Decibeles. No, los decibeles no están explotados como los de Víctor haciendo la... No, 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 pero tú gritas normal. Por ejemplo, si te quedas... Si tienes una pareja que tiene hijos y de repente a mitad de noche le das por tener intimidad, gritas tan duro que hay que ponerte la almohada en la boca. No se puede. Somos actrices, podemos también controlar ciertas... O chupar para adentro, chupar para adentro, chupar para adentro el sonido. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Más o menos, un más de martasado. Es el gritando o es un buche, cabrón, un buche. ¿Se te subió un de eso? Ok. Hablamos de sexo ahora, porque esto va a estar chévere. Mira. Ay, Dios mío. Y en Navidad. Los tóxicos existen. Ok, esto es un proyecto que arrancamos... Yo he quedado frozen. Ok, esto es un proyecto que arrancamos en Molusco LLS. Donde realmente con cero... Cero... Un vamos a ver. Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. Un vamos a ver qué pasa. Literalmente fueron contratados Naime Carzallo, Son Calderón, Novi Fragoso, Víctor Santiago y Mónica Patrana, actores, comediantes. Bueno, son caballos. Y fueron contratados para una sola función. Carlos Vega, director y escritor de la pieza. La escribieron, empezaron a montarla. ¿Cuántas funciones terminaron haciendo? Como 11. ¡11 funciones, fujetas! Así somos. Se convirtió en una franquicia de los tóxicos. Oye, se puede. Y podíamos hacer más, pero no habían fechas. Sí. Nos llamaron de China. De Rusia, China. ¿De Panamá? ¿De Panamá? ¿De Dubái? Veníamos ahí en el intermedio al conjunto Quisqueya. Sí, Dubái, yo voy también. Veníamos duro. Ay, cállate. Ay, ya va. ¿Entendiste? Yo espero que estos chistes no eran los que habían en la obra. Eran mucho mejores y realmente la química era más cabrona. Pero era bien divertida. Era bien divertida. Y este año, bueno, en el 2024 regresan, obviamente, a las tablas, al escenario, los tóxicos. ¿Cómo se llama esta vez este, Corillo? El show. Ah, los tóxicos, el show. El show. El show. ¿Todavía no han leído el texto? Lo único que he leído el texto es Nightmare. ¿Cómo está? ¿Está bueno? Sí, está bueno. Es un show. Es un show. Pero entonces todos vamos a ser diferentes personajes. Nice. O sea, no es como en la... Son viñetas. Sí, muchas obras, muchas obras, muchas obras. Nice. Ah, exacto. Sí, lo que pasa es que... Nice, nice, nice. Nice, nice. Nice, nice, nice. Es nice. Otra vez. Ni lo entendí, Dios mío. Qué mal honor, Will. Está bien. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. No es un chiste, es un comentario por lo bajo. Claro, ya. Bajo perfil. Como ustedes son todos bajo perfil. Son un chiste bajo perfil. Te noto como que mordida porque estás casada y hay unos suelteros aquí. No sé. No, yo no estoy mordida. Yo estoy felizmente casada. ¿Y por qué estás jugueteando la cámara? Para mi esposo. Ajá. ¡Empuste! ¡Qué buen contact! ¡Empuste! Claro que... Oye. ¡Empuste! No, yo creo que mi esposo es buen tipo. Y mi esposo es un buen tipo. Buen tipe. Buen tipeje. Buen tipeje. Buen tipeje. Buen tipeje. Ok, nos quedamos en el sexo de Mónica Pastrana. Ahí estamos. ¿Cuándo esto pasó? Ahora mismo. No, en serio. Ah, pues voy a pasar a lo próximo. No, estábamos hablando del show. Ah, del show. No, pero ya. ¿Qué vamos a decir? Porque no se nos va a contar. Es que no se sabe nada. No, no, no. Pero tienen que leer el texto. Carlos Vega en su momento me imagino que hará una lectura con Glorimar y toda la vuelta. Regresar en el 2024 a las tablas. Así que bien pendiente a todas mis plataformas. Yo soy Molusco en Instagram. Yo soy Molusco en TikTok. Obviamente en Facebook, Molusco TV. Mi canal es YouTube, Molusco TV. Y obviamente vamos a tener una serie de podcast donde vamos a estar hablando de diferentes temas dentro de los tóxicos, porque esa es la franquicia, los tóxicos. ¿Ok? Y hablando de tóxicos, Mónica, ven acá. ¿Tú te consideras tóxica? Perdón, mala mía. Mala mía, mala mía. La alarma de este caso. Ya no. Diablos. Una cosa. Tengo que admitir que la alarma me cabronó al principio. Está muy buena. Está muy buena. Pero en este momento en particular, sonó cuando tenía que sonar. Está muy buena. Está muy buena. Está muy buena. Qué huevo de puta este visto. Mira, yo no me acuerdo lo que yo dije la otra vez. ¿Qué sí? Es que no tenía que hablar. Yo dije que era tóxica. Sí. Yo misma. A mí misma. Sí. Pero tú no sabes quién tú... O sea, no te conoces. Bueno, tú lo puedes decir, pero no lo podemos reafirmar. Pero yo dije... Bueno, porque si yo dije no, no me he conocido tóxica. Y hoy digo que sí. Hay que revisitar el contenido. Tú dijiste que podía ser tóxica porque era intensa. Porque si pasaba una discusión o lo que sea... Soy intensa. Y vas a contestar y dejabas voice de dos minutos... Te puedo dejar un podcast por voice. Y eso sí lo dijiste, porque yo me acuerdo. Pero tú lo pones en dos equis para que vaya rápido. Y si no le respondes, te envías bombas. El emoji de las bombas. El emoji de las bombas. Bombas, bombas. ¿Verdad? Espérate. A mí me lo ha hecho. Para que explodes en canto. Pero ven acá. Tengo pregunta. Ok. ¿Cómo carajo? ¿Por qué tú no mejor me llamas? ¿Por qué no me llamas? Porque probablemente no me vas a contestar. Ah, porque... A esos niveles. O sea, tú jodes a niveles de que no te contesto. No jodos. Es que si yo te llamé una vez, porque yo te llamo una vez, y no me contestaste, pues te lo envío por mensaje de voz de dos minutos. Dos minutos. Dos minutos es caro. Porque todas las llamadas son emergencias. Sí, pero en 2X, en 2X, eso dura como 30 segundos. Sí, pero imagínate. Tú hablas rápido sola. En 2X, ¿será cursivo? Te puedo dar mucha información en 2 minutos. En 2X. Yo sé, yo sé. Yo lo pongo en 1.5, así puedo cacharla mejor. Suena hasta lindo, porque tiene como un ritmo en 1.5. Incluso yo siempre estoy en WhatsApp en 1.5, y cuando lo pongo en normal, los escucho distinto. Yo ya me acostumbro a ustedes en 1.5. Sí, es verdad. Estoy acostumbrando a ustedes en 1.5. A mí me han enviado pistas, y yo, loco, esta no es la misma pista que tú me estás hablando. Y yo, a mí es que la tengo en 2X, en 1.5. Eso te entiendo perfectamente. Sí. O sea, uno se acostumbra a una velocidad. Pues ya sepa escribirle palabras y no enviarle... Se acostumbra con una X, a 1.5X y a 3X. Se acostumbra también, ¿por qué no? ¿Ustedes están de acuerdo que la gente es tóxica depende a situaciones? Por ejemplo, hay gente que no es tóxica... ¿Y la persona? Normal, pero de repente pasa ciertas situaciones y se convierte en una persona tóxica. Por ejemplo, a ti, y a ti, Víctor, y después a ti, Mónica, y a todo el mundo, que conteste. Que ustedes... O sea, ¿qué tiene que hacerle su pareja que ustedes se convierten en personas tóxicas? Porque yo considero que hay gente tóxica 24-7, 7 días de la semana. Pero hay gente que es tóxica depende a situaciones. Y es... Claro, reaccionan a lo que le pasa. ¿En el caso de tú? ¿Usted es tóxico cuándo? ¿Qué tiene que hacer una pareja tuya para que tú convertirte en un tipo? Mano, yo soy tóxico. Mano, de verdad, yo no sé si me considero un tipo tóxico, pero... Eres tóxico, como lo establecimos al principio. No, pero tienes que... Vas a joder la franquicia si dices que no eres tóxico. Oye, me llaman los tóxicos esto aquí. Y ninguno es tóxico. Víctor, tú eres artista, y quizás estás más conectado con sus emociones, son más dramáticos, expresivos en algún punto. Por eso tiene que ver la situación. Tiene que ser... Por eso la pregunta es que ¿en qué situación eres tóxico no le des más puertas al asunto? Pues... ¡Tajita! ¡Tajita la tóxica y perdón! Bueno, lo maquilla, lo maquilla. Quizás, mira, quizás si pasa un tiempo indefinido, de momento que tú estás esperando un mensaje que te contesten, tú dices, contra, ¿no es normal que no me contesten en este tiempo o algo así? ¿Cómo cuánto tiempo? Después una llamada telefónica. Después una llamada telefónica, según Mónica. ¿Una hora? Oye, la gente vive con los teléfonos en la mano. No, pero de momento una hora, hora y media, tú dices, contra... Lo que pasa es que te tiene que pasar, de repente, llamaste, no te contestaron. Veaste mensaje, no te contestaron. Pero tú te bajas a todas las redes sociales y viste que estuvo conectado usando el teléfono. Y vio las stories. Y tú dices, ¿y por qué me ignoraste? Pero yo no soy de enviar tampoco tantos mensajes corridos. Ah, diantre, esto, lo otro, mira qué está pasando, esto, lo otro. Y se planifican la enganza para después. No, de momento digo, ah, contra, no me ha contestado a pasar una hora, hora y media. Contra, ¿qué pasará? Ahí, pues yo dije, mira, ¿todo bien? Ah, ¿qué pasará? Ah, sí, como... Ah, todo bien, pero ese todo bien, ese todo bien, ¿eh? No, Rila, yo soy un tipo aburrido. Yo soy un tipo aburrido. Oye, qué buena pregunta esa. Soy un tipo aburrido. Todo bien, porque todo bien, todo bien. Tiene muchas, muchas formas de decirse todo bien. Sí, pero es el todo bien. ¿Todo bien? Sí, de preguntas, todo bien. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, ok, tú le mandas a tu pareja o a tu jevita un texto? ¿Cuánto tiempo pasa para que tú te empieces a encabronarle que no te haya respondido? Mira, le llegó un texto, ¿verdad? No, era mi hermana. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de un texto? O sea, hay una regla no establecida, pero es una regla de, por ejemplo, tú eres mi jeva, o tú eres mi jeva, o tú eres mi jeva. O yo, yo. O tú eres mi jevo. Ya lo hizo, pero... No, está celoso. Súper, por el grupo se sintió... No, porque me brincaron, pero tú sabes, no sé. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Yo digo que lo más. ¿Dos horas? No, lo que pasa es que depende del mensaje que tú recibas. Yo creo que tiene que ver. Es dos horas, yo me vengo siete veces. Es Adi, Adi, Adi. ¡Habla, Adi! ¡Habla, Adi, Adi! ¡Habla, Adi, Adi! Para más informes... Si usted quiere conectar con Jorge Papón el Molusco... Mira, Mónica te da el uno, ocho, siete, me vengo siete veces. Yo vivo dos horas porque para no parecer insistente o desesperada o tóxica, pues tú dices... ¿Qué es eso? Es un tío. El tren urbano, el tren urbano, el tren urbano, el tren urbano. Mira, no, yo creo que tiene que ver el sonido urbano. ¡Oh, oh, oh! Aquí cerca está el tren urbano. El tren urbano está para acá. Y Mónica dice, ¿qué es eso? Y mira para allá, para la ventana. Anda para el carajo. Llevamos aquí tres horas. ¿Tú sabes todos los trens que han pasado? ¿Has pasado como tres horas? Sí, pero ahora... ¿Oleza ha venido cuatro veces? ¿Oleza ha venido cuatro veces? ¡Ay, mi madre! ¡Ya yo me lo mire cuatro veces! ¡Ay, madre mía! ¡Faltan tres! ¡Faltan tres! ¿De qué hablan? ¡Míralo! ¡Muchos más hablan de cuánto es! ¡Escúchate! ¡Adiós, caras de tres! ¿Qué pasa aquí? El tren del árbol de bolet. Mira, escúchate. Yo digo que dos horas para no parecer loca. No, pero espérate. ¡Para no parecer loca! ¡Yo creo que tiene que ver! ¡Ay, Dios mío! ¡La deriva es muy buena! ¡La deriva es muy buena! ¡No, pero las dos horas están buenas! Pero yo creo que tiene que ver con el patrón que la pareja tenga, por ejemplo. Y con la relación que tenga, porque si es un gemo acabado de conocer, pues mira tú el día que se fastidie. No, pero espérate, por eso. Tiene que ver con la secuencia, el ritmo que tiene la relación. Porque si es común que ustedes estén escribiendo constantemente y de repente pasa dos horas, eso es un montón. ¿Tú le crees a Mónica lo que ella acaba de decir? ¡Claro que no! Con un gemo nuevo, ella se controla. No, Luis, tú mismo me has dicho, ¡espera! Bueno, por eso mismo te lo ha dicho. ¡Claro que no parezca loca! ¡Porque ella, ella, ella misma me lo ha dicho! No me ha contestado. Y yo, ¿hace cuánto? Y yo le digo media hora y me dice, ¡espera! ¿Tiene que esperar? ¿Dos horas? ¿Media hora y tú te desesperas? Sí. ¡No, no, no! Esas mentiras del diablo. ¿De quién? ¿Mónica Cristina? ¡Mónica Cristina! ¡Anda pal carajo! Como mami, así me dice mami. Mira, mami. Mira. ¿Tú eres su coaching de parejas? ¡No! Nos hemos servido de coaching las dos. De coach las dos. Bueno, las amigas están para eso. Exacto. Y yo le he dicho a Norwill, ¿sabes qué te he dicho? Le escribí ayer y no contestó. Ayer. Y yo, ok, pues, espera un momento. Y cuando te escriba le picheas, me lo has dicho. Sí, claro, porque uno también tiene que jugar ese juego. ¡Claro! La pregunta es, picheas. Están agitadas las dos. Están agitadas las dos. Las veo bien entóxicas las dos. ¿Cuándo te escribas me lo has dicho? Pero picheas. Sí, yo picheas cinco minutos. He dicho las dos. He pichado y no he pichado. Y la llamo y le digo, no pude pichar. Yo tengo que admitir que muchas veces los panas dan consejos que ellos no se acatan. Esto voy a explicar. Claro. Por ejemplo, yo tengo panas que me dicen, papi, ¿no te has contestado? No contestes, no contestes. No contestes, me meto al baño y contesto. ¿Qué es la que hay? Sí, porque es. Haz lo que te digo, no lo que yo hago. Claro. No, mire, yo soy una persona que practicó mi ejemplo. Norwill en ese aspecto tenía, porque yo conozco a Norwill hace años. Y a mi manera de ser. Y ella lo hacía, lo hacía. Y me decía, me estoy muriendo, pero no lo he escrito. Y yo, ¿cómo tú puedes? Fuerza de voluntad. ¿Cómo tú te enamoraste de Danilo? Zumba. Anda. Salud, gente, salud. Salud. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Segunda pregunta, ¿cómo te desenamoraste? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No, no, estoy aquí. Venga, venga, escribo un personaje para estar en este elenco. Te quiero, te quiero, papi, te quiero, te quiero. No. Next. Te quiero, te quiero, papi. No fuera de broma. Pero, joder. y habían dos preguntas no, 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 pero mal pasa de esto rápido pasa de esto rápido obviamente tú fuiste pareja de Danilo por dos días exacto que no le contestó el mensaje porque escribió y tardó entonces se agitó y por ahí se lo dejaron se acabó ah, no me vas a contestar ¿cómo Danilo? o sea, ¿quién se dejó? ¿cómo fue esto? ¿cómo yo me...? ok, ¿qué? ¿cómo fue? porque yo lo vi a ustedes bien enamorados y de la noche a la mañana se separaron completamente se desentendieron completamente cuando sepas me avisa ¿qué? ¡ay, un shot para esta nena! ¡ay, sí! ¡shot, shot! ¡shot, shot! ¡ay, no, pero ya va ahí! ¡shoqueate eso! no, no, no no, no, pero fuera de broma fuera de broma no, y ella va ya ella viene yo le voy a hacer y no el Will fiel a sus ideales ¡shocate esto! ¡shocátelo! ¡shocátelo! ¡lo va a pecar! ¡lo va a pecar! yo voy a proteger a ti ¡lo va a pecar! ¡bien! ¡bien! ¡bien, oucha! ¡bien, oucha! ¡bien, oucha! ¡bien, oucha! ¡bien, oucha! ¡bien! los chocitos los chocitos para tu chocitos mira, ok pregunta ¿qué es Víctor? ¿qué está atrás? no, este este Rakim de Rakim de Rakim de Rakim los mismos mira el mismo el mismo pero es ok, dale dale toda Mónica Ah, no, pero tiene vaso y todo. Sí, a diablo. Ya lo que le ha hecho. Pero, espera, pero entonces. Mira, no es un vaso y leche. Mira, es un shot. Estamos acabados de mudar. No, no, todo el mundo nos vamos a dar un shot. No hemos hecho el housewarming party. Bueno, yo creo que yo tengo COVID. Si ustedes se quieren dar un shot conmigo, yo solo... Otro vaso, otro vaso. Otro vaso para irme. Espérate, vamos a darle el shot. Para que sepan. Dame el perro chiquito. Y yo los besé a todos. Nena, eso es nada. Ok, ok. Pero ustedes se lo van a dar. No. Es que te toca a ti. No me voy a quedar yo como la más loca. No, es la más loca. Es parte de la dinámica. Y de esta manera los tóxicos continúan. Cuando le toquen eso. Mira, tú te lo vas a dar. Mira, tú te lo vas a dar. Tú te lo vas a dar. No, gracias. Oye, tú vas a fregar. Tú vas a fregar. Yo lo frego, nene. Nosotros te ayudamos. Ay, Dios mío. Tú no tienes nada. Es un hombre soltero. Es un hombre soltero. Sacó todos los vasos. Yo lo frego. Ok, ¿quién va? ¿El frego o frego? Vas tú, vas tú. Yo lo friego. Señores, en lo que yo sirvo estos chocitos, yo tengo... ¿Para qué es eso? ¿Para todo el mundo? Claro, no. ¿Pero qué tú haces? Ah, tú sabes, a mí me lo niegas. ¿Qué es ese líquido que estás sirviendo de raquí? Esa es tequila. Tequila. Yo no puedo beber eso. Ok. Espéranse, puñeta. Quiero organización en este podcast que va desorganizado punta a punta. Punta a punta. Ah, mira ya. Punta a punta. Ella le dio alante sin brindar. Mónica, Mónica. Había que abrir... ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Por favor? Oh, my God. La loca esta, la loca esta se metió... No, ya no es más la tensión. Ya tengo hangover y no se ha acabado el día. Ajá. Yo ya mando la atención. Bueno, no se ha acabado la noche porque está la noche. Casi son las once de la noche. Ok, Corillo. La respuesta tuya fue como que Danilo un día se desapareció y ya. No, yo no dije eso. Yo entendí eso. Ahora te toca a ti aclarar. Esa es tu perspectiva. Ahora te toca a ti aclararlo. Yo soy entrevistador. ¿Pero qué le digo? La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. ¿Lo que pasó? Hay dos versiones. No le mientas, no le mientas, pero maneja la verdad. Toda la historia tiene dos versiones y lo que voy a decir es que me hubiese gustado que si iba a terminar, porque hay relaciones que de verdad terminan por X o Y, whatever, fuera de otra manera, con otra delicadeza y otras atenciones. No hubo sutilidad. No, no. Para. Sutileza. Para la manera. Empatía. Empatía. Confesión. ¿Sutilidad? Confesión. ¿No hubo sutilidad? Para la manera. Fue útil, pero. Pero bueno. Casi, casi. Ay, Dios mío. No me quemó la tía. Oye, espérate, funcionó porque ya contestó, funcionó. Sí, no, no, pero por ti, parate que a Rafal me sangraron los oídos. Sutilidad es bueno. Sutilidad. No hubo sutilidad. Pero mira, yo te entendí. No te entendí, yo te entendí. Sutilidad. Sutileza. Mira, Mónica, no hubo sutilidad, pero bien con normal. Sí, porque era de él. Y lo que habrá que es que yo te iba a seguir hablando normal. Está cabrón. Y salir número uno en influencer con esta disparate cabrón. Pero bien te... Es bien garrafal. Ay, Dios mío. Menos mal que estamos aquí para ayudarte. Soy maestra de los hijos, pero parece que también del par. No le des más alcohol a Norweez. No le des más a Norweez. Está bien, no te lo ves. Obviamente es una gran influencia para mis hijos. Ahí está. Yo vine a aprender bien viejo, ya... Todavía digo dos, tres disparates. Se nota. Estamos aquí para ayudarles. No hubo sutileza. No hubo sutileza. Sutilidad lo repitió el cabrón. Con eso. ¿Le gustó? Suena bien. No, es que suena brutal. No, joder. Escucha. No, pero escúchate. Mira, de verdad, yo siento que la persona no tuvo sutilidad. Exacto. No, porque utilidad es que no te fue útil. Sutilidad. O sea, que no te fue útil. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Ah, porque la palabra sutilidad existe. No, pero viene de sutilidad. Pues de... Sutil. De utilidad. Yo quiero que ella me responda. Hubo sutileza a la hora de la dejada. Sutilidad. Ay, Dios. Siri lo dijo. Siri lo dijo. Oh, my God. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo estaba buscando, ¿no? Dios mío. Contesta, Mónica. Lo que tú quieras. Lo que yo quiero. No, lo que yo quiero. La verdad, no. La verdad, ¿qué pasó? La verdad nos hará libres. Uh. Y los chos también. Muy bien. Mira, ¿sabes qué? En otro momento. Zumba. Me hubieras tirado un cue de luces y me hubieras hecho como que... Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, que hay ocasiones y hay momentos que ameritan que uno tenga la posibilidad de decir lo que uno tiene que decir. Y hay un micrófono abierto. Y si tú tienes la posibilidad de decir lo que tengas que contestar y te están haciendo una pregunta desde el marco de respeto, porque aquí fue que se anunció lo que hubo. Pues entonces, ¿por qué lo decís también? Me fui jodiendo, cabrón. Y ahora, Jason, de verdad, cógete un break. Yo no estoy hablando. Yo no quiero decir más nada. De verdad, como que... Simplemente para mí, porque toda historia tiene dos versiones y todo el mundo tiene una perspectiva distinta de las cosas. Para mí, la manera en que se vivió la relación de dos días, como tú dijiste, o olvídate del tiempo. La manera de terminar no fue acorde a esa... Con lo que se vivió. A lo vivido. Y eso fue lo que a mí me chocó. Yo no estoy diciendo que... Dios, hablo que yo esperaba que durara... Porque hay relaciones que terminan, eso yo lo sé. Pero ese tacto, no sentí que hubo ese tacto para decir, mira, vamos a dejarlo aquí. Fue, no sé, fue weird. Ese tacto no fue como el otro tacto. ¿Cuál? No sé, el otro. Ah, el de las relaciones, claro. Exacto. Eso. Pero de verdad somos... Y somos colegas. O sea, nos vamos a volver a encontrar. Probablemente vamos a volver a trabajar juntos. Y nada, normal. Porque, o sea, no estamos en kinder tampoco. Ya, hombre, que Jason tiene una canción. ¿Encontró otra de su utilidad? Un ringtone que tengo ya. Eso no fui yo. Eso no fui yo. Es un ringtone. Eso no... Me acaba de ser un ringtone. Puyo que a lo hay me abajo. Mira. Siri. Don't play that song again, Siri. Ay, ay, ay. Porque Jason dijo... Canción que identifica a Danilo. Y salió esa. Ay, madre mía. estoy jodiendo son lo que es esto la pachanga la pachanga la macarita la macarita no pero mira de verdad no hard feelings ya eso pasó van varios meses ya él tiene su su pareja nueva este te mordiste cuando lo viste con una jeva nueva eh no puedo hablar de eso no puedo hablar de eso ya está te mordiste está bien no importa pero coño te hubieras mordido también claro que sí yo lo admito ella no yo lo admito en tres semanas en tres semanas cualquiera yo creo que claro que sí nada ya ya ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? uy ¿qué pasó? esa es la que hay bueno pero entonces queda claro que fue él el que te dejó sí ok y dentro del marco de respeto ajá ¿qué haces? ¿qué haces ahora? como un orway como un orway mira y Mónica mira de verdad yo no quiero hablar más nada sobre eso pero pero la misma que tengo la mañana que tengo la fuerza que tengo la mañana que tengo la fuerza que tengo la mañana que tengo la fuerza ok continuo cambio el tema voy al último principal la primera pregunta que hice ¿qué acción tiene que hacer tu pareja para tú convertirte en una mujer tóxica? ay verdad es yo creo que no hablar claro yo creo que no ser honesto creo que no a mí no me gusta que la gente no yo soy una persona muy expresiva y yo soy muy honesta y si hay algo que me caracteriza es que a mí se me nota todo en la cara ajá y y si mi pareja no es capaz de serlo pues pues eso me convierte en alguien tóxica pero yo no me considero alguien tóxica yo me considero una persona expresiva soy tóxica con mis amigos por ejemplo con Josian me reafirmo si no me responde me molesto ¿cuánto tiempo tienes? bueno está cabrón que tú no te molestas conmigo porque yo no te respondo o sea en el caso si somos bien padres tienes que responder pero tú me respondes cuando yo te escribo tú me respondes te puedes tardar dos horas tienes esa brecha pero responde yo pensaba que me tardaba contigo dos horas ¿qué tú qué? yo dije ¿cómo que yo me tardo contigo dos horas? chico no lo que dije al principio que te puedes tardar dos horas en contestarle a la gente yo le contesto a todo el mundo bien rápido si yo no te contesto rápido coringuí es porque realmente hermano en verdad no sé qué responderte o en ese momento digo esta conversación va a estirarse o sea si tú me estás haciendo una pregunta que que con un mensaje ya solucionamos pues yo te lo voy a responder en el momento ahora este tipo contesta rápido y ya déjame contestarle pero por ejemplo Víctor me envió un mensaje yo le respondí y nunca me contestó eso me puede me suele pasar también me suele pasar en red pero después me doy cuenta porque si yo no hago las cosas al momento si yo no te contesto en el momento me jodí tú sabes que en Whatsapp tiene una se la tengo apagada ¿a quién? a Whatsapp en Whatsapp hay una parte que tú le puedes dar para los mensajes que no están contestados ¿verdad? y salen todos juntos papi a veces yo le doy a eso y digo todos estos mensajes que yo no he contestado importantes a mí me da ansiedad ahora mismo tengo como 500 meses de Whatsapp sin contestar en verdad yo me imagino sí ¿te gusta que te comas el culo? sí mira be a yes person yes y le yes a todo el mundo sí avísame ok ¿qué te tiene que pasar a ti que tú te conviertas en un tipo tóxico? a mí yo creo que yo creo que debe ser yo pienso que si que se ponen violentos si se ponen violentas como que si pues ya ella es la tóxica no 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 de respuesta cuéntame más te estoy diciendo o sea si si de momento la cosa de tornada como que yo digo algo y ah ah y da golpe y insulta Jason tú eres tóxico always 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 yo contesto como amigo como compañero de trabajo eres tóxico ya ella habló de su muchacho entonces vienen a meter mis conversaciones no espérate en honor a la verdad eres tóxico porque la verdad duele Echo tú eres súper tóxico que persona loca Jason eres súper tóxico que joyos mamabicho este cabrón Echo tira la pista mira que se come un shock porque es tóxico le toca a él le toca a él le toca a él le toca a él mira Víctor está pichando no pues que yo no he dicho nada para merecer un shock o algo ¿qué pasó? ¿qué pasó? a ver le quitamos la promedad como quiera estuvo 500 horas y qué tal y qué tal si cuando tú puedas cuando tú puedas te traes como unos nachitos con guacamole me parece bien pachanga mira y esto yo le digo agüita fresca las agüitas frescas yo me traje una agüita también para ¿debemos tomar agua ya? para balancear esto es tequila ¿tú quieres que te haga tomar agua? no Monica me avisan deja de presentarme como si fuera una persona como la coach por si acaso una persona me preguntó que porque yo te regañé en escena porque tú eres tóxica porque estábamos relajando y me escribió como que qué feo que que como que ah que ya era Monica yo señora lo que pasa que escena que tú le dijiste señora lo que pasa es que yo soy maestra mandona 24-7 con todos mis amigos y regaño a todo el mundo no que nosotras estábamos jodiendo con eso era una story pollo que se yo con todo el mundo ok señores podemos que tú ibas a decir no que tú ibas a decir un disparate iba a decir el arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo Constantinopla cuando la RAE a pro de sutilidad a la RAE yo llevo todo el podcast con la media al aire y no había dicho nada porque no nos importa Monica eso no tiene importancia pero la gente lo está viendo Naimet no está viendo pues se ve la cara no está para arriba eso no se ve buena pena buena pena trepa la pila no se ve pero ahora lo sabe de que tú hablas de que tú hablas trepa la pierna trepa la pierna en la mesa está sucia sí claro que está sucia claro que está sucia si camina toda la piscina pero que pasó nada que se me viró el pique de los tacos en el tenis y lo metí debajo de la manguera mira que brillante y no tengo zapato ok muy bien ¿y cómo te hace sentir eso? normal pues ya ya veo seguimos la programación regular era por si lo veían no lo ve no lo ve no lo ve te trajeron mira los Nachos los Nachos los Nachos los Nachos ahí está muy bien gracias muy bien Nacho de la pachanga mira en dirubina Mónica te trajeron no porque podemos hacer un ASMR así que se llama ¿verdad? ASMR dale dale el que es de esto chérense haga silencio haga silencio estoy contigo estoy contigo estoy contigo dale me manché haga silencio ok voy wow brutal tú no lo oyes pero la gente sí lo oye mira mira lo oye brutal ¿verdad? ¿qué pasó? mira ¿qué pasó? no se escucha van ese ruido más se vio más se vio Jorge Kett se cagó en la camisa y volvió con el cacho y hizo fue y para adentro tú no lo oías ay mi madre bien buena idea eso da view ponlo en la promo y oito masticando oh my god ok hay unos videos que son de soniditos de cositas como de esto como de chucu 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 Mónica va Neymet ahora silencio continuo Neymet que te convierte en tóxica que yo me huela la mera sospecha coño tú me conoces en 20 años tú lo tienes que haber visto por ahí que yo me huela la mera sospecha de que yo te voy a coger fuera de base la mera sospecha de que te voy a coger fuera de base ya me convierte en tóxica pero nasty nasty ¿y qué haces? aparte de de encabronarme profundamente pues depende de las posiciones en las que estoy porque ahora mismo como no puedo salir de mi casa así como las locas porque tengo dos hijos chiquitos pero porque ella llora ay cristo esto se esto le pasó en el anterior ¿se acuerdan? sí lo mismo le pasó moco moco dale esto ¿qué es esto? ¿qué puñeta pasa aquí? Mónica ya ustedes entienden por qué yo tengo que regañar definitivo mira me excuso contigo me excuso contigo esto es increíble nena le vas a tener que poner como un leash así como a los bebés encima es parte de mi facultad ay cristo es que yo estaba diciendo que ella va a ser ¿qué tú me dices? que los tóxicos 20-24 para toda la familia este no este no este no choco 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 se va a orinar se va a orinar anda ok ya seriedad ok ya grita hola ay cristo guau señor estamos con ay ayúdala dios mío ok ya choco guau se me regó el men no no ok naime te está diciendo algo importante ¿qué hago? no no realmente realmente no tiene ninguna relevancia en estos momentos ok voy a hacer una pregunta quiero empezar con Mónica para ver si se controla su momento choco 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 Mónica te pregunto ok estamos tóxicos obviamente este es el podcast estamos en navidad y momentos más terribles ustedes ¿alguien aquí detecta la navidad quien ama la navidad y la odio un poquito ¿por qué odias la navidad? diablo y vamos a la navidad es la mejor temporada del mundo de este año la navidad ¿te encanta la navidad? me encanta la navidad debate con Mónica debate con Mónica porque Mónica yo me imagino es Halloween por los colores si ella es Halloween Halloween full pero ¿por qué no te gusta la navidad? porque me obligan a hacer por eso ay bendito ya entiendo teo tú eres feliz línea paz tú eres feliz miren es bien importante que todo el mundo tenga a la mano la línea paz en esta época navideña de verdad no 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 estoy bromeando no estoy bromeando en esta época en San Valentín hay que tenerla a la mano línea paz ok ok te obligan a ser feliz el comercio ajá ahora es culpa del capitalismo dale ajá sigue la película ¿qué hacen? te deprimen Mónica te deprimen te obligan a hacer películas ven acá si tú si tú algún día ¿por qué si hay un día que yo no? ok escúchame si algún día si tú algún día ¿qué tienen esos nachos de la pachanga? ¿qué tienen? ¿cómo se puede hablar? si algún día tú te casas o te consigues una pareja y vives eternamente por ella se te quita la tristeza eso tiene que ver con la pareja lo que pasa es que de momento de momento yo estoy asociando yo me siento feliz en Halloween ah cool con la muerte cool o sea que tu felicidad dura un día un día al año cabrona un día al año cabrona guau esto va por cabrona en mi caso Halloween empieza el 1 de septiembre eso que dura dos meses no diablo pero no para mí la felicidad no va atada a un season y entonces ya veo en el season de navidad y la tristeza sí la tristeza tampoco yo no dije que yo estaba triste en navidad lo dijiste lo dijiste implícitamente corríeme él preguntó que a quién le gustaba la navidad y yo dije que a mí no necesariamente me encanta la navidad porque la gente asocia oye hay personas que han perdido familiares en navidad hay personas que viven lejos oye a mí se me murió mi papá el 30 de diciembre de 2020 tampoco metas leña el fuego no no pero espérate Jason ella es lo que estás explicando que estoy diciendo hay personas que no necesariamente se sienten felices mi papá el 30 de diciembre del 2020 y yo amo la navidad porque a mí me parece que más allá de lo que supone celebrar la navidad para mí el significado de la navidad independientemente de lo que el comercio diga y demás es el nacimiento del niño Jesús pero esa es mi creencia porque soy católica porque soy practicante del catolicismo y yo me preparo en adviento para recibir la llegada del niño de Jesús cada 24 de diciembre y septiembre el 25 de diciembre pues más en july y han habido 25 de diciembre que has estado feliz o siempre han habido 25 de diciembre que he estado en el tope de la felicidad han habido 25 de diciembre que no ¿cómo planificas estar este 25 de diciembre triste o feliz? estás está y me dojeda déjame la quieta déjame la quieta que están en lado mío este 25 de diciembre estaré viajando pero ¿cómo planificas estar triste o feliz? tú puedes viajar tú puedes estar pasando la brutal porque voy a estar voy a estar feliz ¿con jevo nuevo? ¿y por qué vas a estar? no no, con guacamole le está dando como es no, yo no necesito tener un jevo para estar feliz eso no tiene que ver qué buena respuesta eso no tiene que ver buena respuesta pero ¿para dónde va este de navidades? a despedir el año afuera en un pari con un DJ bien brutal DJ Klaus DJ Klaus lo sé con Marshmallow un DJ con Marshmallow el yema el cafecito caliente abrigo no un DJ con Marshmallow Marshmallow el DJ un DJ con Marshmallow un DJ con Marshmallow ya yo no sé ni lo que está pasando jueguito en el medio de la playa que estúpido con el palito haciendo Marshmallow puñeta si no te hubiera borracho no hubiera río sacas de miel la chiste está bueno está buenísimo está bueno está bueno pero honestamente la navidad la navidad la navidad es una época complicada yo creo que nosotros tenemos que esquipear cosas de la navidad que trae y capturar lo que realmente nos haga alegre nos haga feliz por ejemplo una de las cosas que a mí yo detecto más de la navidad y lo he hablado anteriormente en Molusco y el Rey de la Punta con Pamela y con Ali pero lo hablo con usted yo detecto las fiestas familiares con Robert que te obligan tienes que ir obligado pero las fiestas familiares donde me encuentro primos que nunca veo que no quiero y que se pueden morir y realmente no voy a sentir nada cuando mueran gracias y es duro pero la realidad del caso es que contra mi familiares que solamente veo una vez al año me encabrona bastante ya yo no voy a ese tipo de fiestas porque ya tengo el control de mi vida sí pero entonces no vas y te pueden enseñar y pueden decir ah nunca viene porque es una estrella que se caguen en su madre que se caguen en su madre pero entonces tú lo ves así porque tú eres una persona quizás más open mind pero quien no lo es te ve como la grincha la grincha es una palabra buena sutileza y sutilidad la buena iba bien te ven este como que la antifamilia o lo que sea mira no uno tiene que hacer lo que uno ¿qué te gusta de la navidad y qué no te gusta de la navidad? me gusta de la navidad el hecho de que siempre la gente quiere como que hacer algo tener una actividad y siempre comida envuelta porque a mí me encanta comer como pueden ver y no me gusta que tengo que estar obligado 25 días como que ok o sea ¿qué te gusta y qué no te gusta de la navidad? me gusta que siempre hay party todos los días y no me gusta que siempre es el mismo menú hermano arroz con gandules pernil lechón panecillo voy contigo siempre tú vas a esta fiesta y a la del primo y la del pana y no colito ensalada de papa ensalada de papa todo lo tiempo no se puede variar aunque sea navidad eso no tiene que ser la comida típica navideña no tiene que ser así ok ¿qué otra cosa te gustaría comer en navidad? oye una pastita unos taquitos yo soy a mí me gusta la comida mexicana yo le puedo meter en navidad unos taquitos felices de la vida es verdad una fiesta de navidad con unos tacos es una mierda no pero vas a estar comiendo lo mismo mira si tú supieras que yo no como lechón 25 días comiendo pasteles lechón pernil arroz con gandules son cosas que me dan igual a mí lechón no soy como que muy fanático del lechón estoy fanático de estar en un campo viendo el lechón asarse viendo el lechón morir muere muere el lechón el fogoncito el fogón sí, sí, sí como de los paris de tu familia en Corozal por ejemplo que lo he ido varias veces a casa de Naime porque es mi amiga y me invita este año retomada yo invité a la promesa de reyes envié el flyer a la promesa de reyes 6 de enero es que no le quiero prometernos a los reyes porque yo no cumplo viste no, pero es mi promesa de reyes y este año más que nunca ok uy, importante más que nunca sí es más que le va porque es bien privada la promesa de reyes es privada o tú la puedes decir uy este año más que nunca le estoy pidiendo a los reyes algo yo sé lo que es yo sé ya, 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 ya muy bien ya, 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 ya ya lo estoy diciendo muy bien, muy bien mira, ven acá te pregunto este Norwill que te gustó y que no te gusta la navidad a mí me gusta de la navidad el poder eh celebrar la ilusión de de estar con mi familia, con mi gente, con la gente que yo amo, celebrar el nacimiento del niño Jesús, que es el verdadero significado de la Navidad para mí, y sobre todas las cosas, la posibilidad de reconectar con mi niña interior. Eso para mí es la Navidad. Y me encanta celebrar la Navidad, porque mi familia es pequeña. Pero, Norma, eso es lo que quise decir. Yo estoy conectada con mi niña interior todo el año. ¿Por qué hay que esperar al 25 de diciembre? Pero fíjate lo que dije. Yo celebro el nacimiento del niño Jesús, porque ese es el significado de mi Navidad. Y el significado de la Navidad es individual. Pero en el mío es la llegada de ese niño que me recuerda que nació para vivir en nosotros y para algún día morir para salvarnos. Y esa es mi Navidad. Y yo no tengo una familia grande. O sea, que yo, gracias a Dios, no tengo que ver a la gente que no quiero ver. Porque cuando mi papá se murió, pues, dejé de ver a esa gente que no quería ver. Muy bien. ¡Excelente! ¡Anda pa'l carajo, vete pa'l carajo! ¡Y el amor familiar! ¡Anda pa'l carajo! Cuando mi papá murió, dejé de ver a la gente que no quería ver. No, pero, eso que Anarvila está diciendo... No, pero es la verdad. Todo bien bonito, al final, el punchline. No, porque eso que tú dijiste de ver a la familia que uno no quiere ver, es porque normalmente en esas fechas es que se juntan, ¿verdad? A lo mejor tú no los ves hace meses. Los Torres con los Dávila. Por eso yo voy a ir cremado. En el caso mío, yo solamente tengo contacto con la familia de mi mamá. Y es una familia bien pequeña. Cuando falleció mi abuelito, las costumbres que teníamos se empezaron a romper. Como que ya no existía esa unión, quizás esa tradición que teníamos en algún momento. Y a lo mejor mi subconsciente lo asocia. En esta época moderna, realmente se ha roto un montón de cosas. En esta época moderna, yo, por ejemplo, yo no siento ya la... Eso que yo sentí antes en la Navidad, yo no lo siento ya. Yo puse el árbol de Navidad aquí en casa, porque me obligaron... No, 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 no. No, 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 no. Es verdad. Pero Norwood fue una de las que me obligó. Tienes que poner el árbol de Navidad. Yo ya no, Norwood, pero estoy... Porque tú... Y lo puse, y honestamente... Y no tiene falda, ¿verdad? No tiene falda. Tiene pantalón, tiene pantalón, tiene pantalón. Yo voy a buscar una jodía falda, por él una jodía falda. Dios tiene el perro, y el perro le va a mear la falda. Nada, bueno. En un naimet aquí no iba a haber árbol. Pues... No, pero por lo menos ya existe el árbol. Ni iba a haber perro. Sí, aquí no iba a haber un montón de cosas. Aquí no iba a haber ni aire acondicionado. Yo quería vivir como un nómada aquí. La realidad es tanto que yo quería hacer eso. Pero, honestamente, no siento eso y me molesta. Es algo que realmente me molesta porque yo quisiera... No quiero sentir la ilusión de cuando era niño, porque obviamente soy adulto. Sí, sí. Pero mínimo la magia de la Navidad, de fiestar y eso. Y, por ejemplo, este año yo no he ido a ninguna parranda. Yo no sé eso. Yo no he ido a ninguna parranda. Yo no he ido a ninguna parranda. Yo no he ido a ninguna parranda, ni a una fiesta. Ahora ni yo. Esta es mi primera parranda. Esta es mi primera parranda. Esta es mi primera fiesta. Esta es mi primera fiesta. Ahora me doy, pero vamos a hacer una parranda. Ahora mismo. Lo que pasa es que... Mira, yo creo, por lo menos en mi caso, la Navidad yo la he ido... Los sentimientos me han variado de acuerdo a mi época. Cuando era nena, pues toda la ilusión. Bueno, vienen estos, los otros. Después vino la época del party, 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 party. De repente también la obligación esta de alguna familia. Ahora yo tengo nenes pequeños. Entonces todo vuelve. Ya tus hijos crecieron. Eso es lo que pasa. Entonces ahora tú estás en otra. Ya mismo viene. Hasta que seas abuelo. Hasta que seas abuelo otra vez. Exacto. Para los abuelos. Hasta que seas abuelo. Definitivo. Yo, obviamente, mis hijos crecieron. Estoy pasando una época distinta en mi vida. Papá. Y entonces de repente todo pasa... Hay muchas ilusiones que ya no tengo. Pero no importa. No pasa absolutamente nada. Yo creo que es parte del proceso de la vida. También está en mí. También provocar que ocurran ciertas cosas. ¿Entiendes? Y yo trabajo tanto que a veces no tengo la energía de provocar ciertas cosas. Pero te ayudamos. Para eso estamos los amigos. Sí, lo sé. Me ayuda hasta tener un árbol de Navidad que al final del día, cuando usted todo es cojonado, soy yo el que lo tengo que votar. Te puedo decir... Te puedo decir... Yo no tengo hijos. Yo no me puedo identificar con ese aspecto de la historia. Pero te puedo decir que en el caso mío, que vivo sola... O sea, que vivo sola. No tengo roomie sin nada. Vivo sola. No estás con Penny. Estás con Penny. Tengo a mi perrita. Exacto. Hay cosas que tú, como persona, aunque quizás no hubieses tenido una Norwill que te lo dijera o cualquier persona que te haya dicho, pon el árbol. Hay cosas que tú mismo tienes que encontrar la motivación para hacer, aunque estés con alguien o no estés con alguien. Pero fíjate, mira... Porque eso es para ti. A la larga es para ti. Pero fíjate, mira. Hubo una época que yo, antes de casarme, yo vivía con roommate y no tenía hijos. Nosotras no poníamos árbol. Porque no nos nacía aquí. Yo comí en un culo. Tú sabes que conseguimos el de Charlie Brown, el que tiene una bolita así. Y que es que papi entraba y decía, la verdad que ustedes son bien deprimentes. La verdad que eso... Pero para nosotras estaba cool porque en realidad íbamos allí a dormir y cada cual se iba para sus paris, qué sé yo. O sea, poner el árbol. Porque es que no podemos depender de estar con alguien para hacer ciertas cosas. Si tú quieres viajar y no tienes con quién viajar, viaja solo. Si quieres poner un árbol, olvídate si están tus hijos, si está tu pareja, si no está tu pareja. Pon el árbol. Y si no quieres, también es válido. Y si no quieres, también es válido. Y es cada cual. Es que cada cual lo celebra como quiera. En mi casa, José y yo ponemos el elf. Y hacemos las maldades nosotros entre nosotros. Y cambiamos el elf. El elf on a shelf. El elf on a shelf. Vamos a comprarlo para quien te viera. Sí, sí, vamos a hacerla. En la oficina lo hacen. Sí, es cool. Pero vamos a ponerlo aquí. Sí, lo hacemos y te ayudamos. En la mía no se puede. Claro. Una niña de nueve años. Lleva a estar. Lleva a los aves. Jason Galeron, ¿qué odias y qué te gusta de la Navidad? Ok, a mí de la Navidad me gusta la unión familiar. Mi familia es bien unida. Uy, qué lindo. Qué lindo. Mi familia es bien unida. Mi familia es bien unida y se juntan mis tíos, mis papás. Entonces, es un momento donde, por lo menos en mi caso, aparte de que la importancia de que nace el niñito Jesús, porque soy también cristiano y católico, es un momento donde uno llega, bueno, yo estaba practicando. Pero esto es el amor de Dios. No voy a beber, pero estamos en Navidades. Eso no tiene que ver nada con el catolicismo y con la cristiandad. No, uno puede beber, uno puede beber, porque ¿cuál fue el primer milagro de Jesús en público? Bebe el vino, ¿no? Agua al vino. El agua en vino en las bodas de Caneo, porque su madre se lo pidió. Ese es mi gran escudo. No, no, no estoy agitada. Mira ahí, yo fui monaguilla, hija de María. Monaguilla. Sí, yo también, yo también. Levantate a coger el pan. Despréndelo. Rágana. Yo fui monaguilla. Levantate a coger el pan. Yo lo digo para fastidiarme, en serio, yo fui monaguilla. Yo también, esta niña estudió en un colegio católico. Fui hija de María, que era un grupo de... ¿También fueron hijas de María? Yo fui hija de María. Yo soy hija de María. Sí. El cuerno cabrón porque eres negro. No, no, no. Oye, yo no soy racista. No soy racista, pero tú sabes que todos eran blancos, ponían todos blancos. ¿Ah? ¿Quién dice que María era blanca? Bueno, la gente, tú han puesto a María blanca, no la han puesto negra. ¿Hay Marías negras? Sí, claro, porque obviamente por la inclusión. No, es que depende del país donde la pinta. A mí me da igual que María sea negra y blanca. Quiero decir algo, quiero decir algo. Yo siempre quise ser María en el nacimiento. Y nunca me pusieron. Fui ángel porque era gorda. Era muy bajita, era muy bajita. María es mal. Los gordos y los negros siempre están incluidos del nacimiento. Ahí está cabrón. Ahí está cabrón. Y mi hermana siempre fue María, qué gobierna. Al menos que sea el rey mago negro. Melchor, papá. Melchor. Melchor. La M en la casa. ¿Puede ser el rey mago en La Promesa? Ey. Claro. ¿Tú qué promesas? De reyes, de... ¿Hay comida? Claro. Esa es la vega, Ana. Es comida vegana. Es chico en cama y yo me traigo. Ve con ganas. ¿Qué por qué? La realidad es el caso. Anaime, ¿qué odias y amas de la Navidad? Este... ¿Para qué lado? Pues yo no lo digo. ¿Qué odio? Cabrón, espérate por ti. ¡Shot! ¡Date el shot! ¡Date el shot! ¿Quién va? Yo no sé a quién yo le hablo. Despedida de año. Te voy a decir porque me parece que es el día más estúpido de todo el año. ¿Despedida de año? Sí. ¿Por qué? Porque no... Por lo menos en mi caso. Espera hasta las 12 de la noche y está acá. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Da igual si te levantas o te acuestas a dormir o lo esperas porque el día... El sol saldrá para todos por igual al otro día. ¿Qué haces? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué haces? El sol saldrá para todos al otro día. Dijo, todos perecerán. Pues... Yo no soy pere, así que no importa. Hay mucha gente que recibe el año así, esperando en la... Entonces mami pone el New York ahí, de los canales de aquí, entonces te aburres porque pues ya es lo mismo. Esta cabrón 40 años después de seguir viendo a Luisito Vigorón en las despedidas de año. Esta cabrón. Entonces yo que me duermo de nada, por favor. Nos hemos contribuido porque bailamos. ¿Qué a mí me hubiese gustado? Que mi familia dijera, ya, vamos a un hotel, vamos a... A mí me encantó la verdad que despedimos el año todos juntos. Por eso yo me voy este año a despedirla fuera. La verdad es que nos inventamos, que fue de ahí, nos encerraron pandemia, nos jodimos. Sí, fue el último año. Pero nosotros, ese último año, yo la pasé cabrón. Enfajarlo, ¿no? Enfajarlo, ¿no? Enfajarlo, en... Enfajarlo. Pero cuando es el corillo así, es chévere, se pasa cabrón. Yo me voy, yo me voy. ¿Pero qué vamos a hacer el 1 de enero? Yo me voy, yo no estoy. El 1 de enero vamos a hacer algo. Ok. Dale, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Sí. Por FaceTime. Vamos. Ok, ¿cuál es tu canción favorita de la Navidad? Yo me tomo el ron, la cerveza fría. Yo me tomo el ron, la cerveza fría. Porque en payamon, mon llueve todos los días. Porque en payamon, mon llueve todos los días. Es la tuya. Maldita que ahora. Uno, uno, dos, 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 tres, cuatro, la puerta ya. Es la tuya. Dame la madre o paloma. Paloma, pa' qué caro. Para subir a tu río. Uh. Es la tuya. El olgor está. El olgor está. Bien por la maceta, vamos a gozar. Huepa, huepa, huepa. Es un dolor que no puedo recibir. Sí, es un dolor que no puedo padecer. Está deprimida. Siento en el alma una fuente desilusión. Gran, gran. Gran desilusión. Y hay otra que me gusta. No, dos correcciones ya, dos. Hay una que me gusta, pero es como misteriosa. Y es de las que son en inglés. ¿Qué hacen? This is Halloween. This is Halloween. Ah, bueno, pero si hay inglés. El inglés es el José Noguera gringo. ¿Pero cómo se llama? No, esa es que sale. For Christmas with you. Esa sale en Home Alone. La ve. ¿Cómo se llama? A mí las canciones de Navidad estadounidenses me ponen bien triste. Mira, yo te iba a decir John Sinatra. John Sinatra es bueno. Frank Sinatra. John Sinatra. A mí me gusta la de venimos desde lejos para levantarte aquí. Si tú no te levantas que estaremos siempre aquí. Venimos desde lejos. Estaba haciendo el cuento de cuando Norwill organizó una parranda y el primer apartamento. Norwill me dio una parranda y el primer apartamento. ¿Cómo se llama la mía? Cada vez que hubiera luna y tener una laduna y agua al diente va a vivir. Te cuento. Una vez Norwill me dio una parranda. Hola, hola, hola. Estás hablando sola a Lorimar que nadie la ve. ¿Por eso? Nadie está viendo a Lorimar la productora detrás de las cámaras. Porque como ustedes no me hacen caso, pues yo le hablo a Lorimar. Pero, pero, señor, señor, señor. Hemos hecho caso durante la pasada hora. Que no, 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 una parranda una vez. ¿Y cuántos éramos? ¿Como cien? Éramos, éramos, éramos. Eran. Yo eran cien. Como sesenta personas empezando la parranda porque era el primer lugar. No, yo no les abro. Mi casa. Yo no les abro. ¿Cuántos eran de miedo? Como cien. Como sesenta. Yo creo que viven en apartamentos. Yo voy a ver. Y llegó con un alto parlante. Esta es la parranda del 2021, qué sé yo, que corillo, Mónica, abre la puerta, viene. Uno, dos, tres, pam, y puso la parranda. Mi gente, si usted está viendo este podcast, prevenido, porque una parranda estará cerca de usted. Muy bien, muy bien. Mi madre. Y en marzo del 2024, en un teatro cerca de ustedes, Los Tóxicos, en Caguas, vellacete de Caguas, vellacete de Caguas, llegan los tóxicos, ¡el show! Esa es la que... ¿15, 16? 15, bueno, empezamos, ¿cuándo empiezan? 16 y 17 de marzo, Bellas Artes de Caguas. Esa es la que hay. Oye, tengo que decir algo. Hemos subido, hemos tenido un upgrade, porque no apostaban a nosotros jamás de una función. Hicimos 11. Este año vamos con 10. Nos hubiera hablado como el gatañón, ¿verdad? Como Juan Tómeriñando. El gatañón era mi favorito. Yo la imitaba. Una pregunta. Ajá. Estamos cerrando ya, yo creo que... Jason, ¿tú te has salvado hoy? No, este... Oye, contesté para que me brincaba. Pregúntale a Jason. Pregúntale a Jason, dale, pregúntale. Ay, ay, ay. Revítalo. No, chacho, sí, de esta... Guacamole como si no hubiese mañana. Estoy segura que hacer la pregunta ya me interrumpí, así que dale. Ahí estás ahí, no, no. ¡Diablo, Naime! Mira a alguien, sirve la otra copa a esa mujer. No, porque ella es una mujer que... Ella tira y... Qué buenos somos, ¿verdad? Only fans. ¿Only fans es ese? Sí, Only fans. Only fans. Only fans. Sí, eso es. Ese es Enya, ¿verdad? Enya, Enya, Enya. Only fans. Ok, ok. Ay, ay, ay. Que no está cabrón. Ok, Víctor y la gente que está casada en este corrido. ¿A picado? ¿Los cazados? Ajá. Yo estuve casado todos los dos días. Señor reprenda. El señor reprenda. Nena. Whatever. Date la oportunidad. Pero cuando uno tiene hijos, uno está casado de por vida, de alguna manera u otra. Siempre he decidido. No sé si me entiendes. Entiendo, yo tengo hijos. ¿Me gustan vivir conmigo? ¿El de niño lojo? No, no, no. ¿Quién me entiende? De alguna manera estás casado, aunque te divorcies con... Sí, sí, exacto. A la familia, a la mamá. Va a tener conexión, va a tener conexión con la mamá. Quiera o no quiera. Quiera o no quiera, va a tener conexión con la mamá. No, exacto. Ahí no hay problema. Ok, pregunto. Pero en la Navidad, los momentos más difíciles son escuchar una mástica de Nacho de Mónica y... ¿Pero eso era para lo de qué? ¿El ASMR? ¿El ASMR? El ASMR. Ok, no, no sé si fuera de broma. Es decidir dónde se va a pasar Nochebuena. Es decidir dónde se va. Y yo, cuando estaba casado, uno de los momentos era que yo tenía que montarme un carro e ir a hacer el mega tour. A casa de mi abuela, a casa de mi bisabuela, a casa de mami, a Ponce, en el caso de los suegros. Está cabrón. Y eso está cabrón. Yo, o sea, todo el mundo tranquilo en sus casas. Y yo era el puto trolley del tour. En el tour. Y está cabrón. En casa está resuelto. El 24 es en casa de mi suegra, en Yaucoa. Y el 25 en mi casa. Y la dirección, la dirección. Y se acabó. Y el 6 de enero es en Yaucoa. Y mi familia va de Yaucoa. Y llegamos a ese happy medium. Está resuelto. Y que sepa despedida. Resuelto, no, cabrón. Resuelto. No puedo esto. Él lo sabe. Mira, y el 31 y el 1. El 31 vamos a mi casa. Porque en casa de la familia de José, cada cual está por su cuenta. Y se inventa cosas por el 1 también. No, el 1 es con el corillo. El 1 estamos ready para empezar con... Para ir al chivicho de arriba. Porque... En Norwey la seria. ¿Qué? En Norwey la seria. Están viendo ustedes ahí. Norwey ha gritado, ha llorado. Ella ha hecho de todo en este podcast. Ha corregido. Todo lo que se planificó que iba a pasar en este podcast, no pasó. Pero que hablamos de esto en el canal. Ah, no, que cuando nos preguntan esto, vamos a hacer así. Claro, verdad, verdad. Vamos a hacer... Claro. Sí, sí, sí. Nosotros tres pasó. Mira, pero Blanco. Negro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por ejemplo, ¿ustedes practicaron para qué? Dime una. Bueno. Nosotros... Nosotros ensayamos. No, no emitiré comentarios. Esta es la gran respuesta. No. No emitiré comentarios sobre ese tema. Nosotros... ¿Qué ocurre de un artista? Nosotros habíamos ensayado si venía la pregunta obvia. Dentro del marco de respeto. Pues dijimos que no, que no íbamos a decir nada, pero dijimos porque aquí florece la verdad. Pero hubo sutilidad, que por lo menos es la pregunta. Mira, no repito eso. Ahorita yo le pregunté a Mónica sin querer porque son las margaritas. Margaritas. Que si Danilo Chicha va bien y nadie me ha hecho caso. Margaritas. Margaritas. Ah, no, no. Pachanga, pachanga. Las margaritas de pachanga. Dije. Pachanga nos ha alimentado. Pero cómo me siguen ignorando si Danilo Chicha y nadie me ha hecho caso. ¿Pero por qué te interesa tanto? ¿Tú quieres saber eso? Porque me gusta. Mira, hay como que pasa tu experiencia. Que la harina esté como aplastada. Que la harina esté aplastada. Si Danilo fuera una quesadilla, fuera fría o caliente. Ya. Que sea extra queso. Ya. Mira, extra queso en la barriga. ¿Ya te contestó? ¿Ya? 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 Los demás en esta mesa no nos solidarizamos con las expresiones. Pero bueno, así que el chocis. ¿Tú te vas a ver la mitad, papito? Acaba de cobernar. Yo tengo mi choc allí todavía. Dale, dale, vamos. Yo no me despido aquí hasta que se vea el choc. Vamos, Jason. Yo te acompaño. Pero este está grande. Vámonos con este. ¿Te diste uno? Un choc de eso va a llegar al viejo este, no al viejo San Juan. ¿Te vas a ver el choc? Ah, no. Dale. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No lo celebra la Navidad, pero se ve el choc. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Se echó de fuerte con cojones. I wanna wish you a Merry Christmas. Pero tóxico en marzo, el Caguacorillo. Moruco también, Moru. No. Vamos. We out. We out. We out. We out. Bye.